Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia inmaculada desde su concepción y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así, como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también, por obra del mismo Espíritu, se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la Patria Celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que, a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos.